El Parlamento Español El Parlamento Español El Parlamento Español Vaya con la Lola Flores, con lo de Hacienda lo está pasando fatal Ahora pide cien millones y hasta la joya la tiene en el banco en Peña Ya no canta penita pena aunque esta vez sí lleva razón La revista paga las trampas y la Lola enseña su cueva de amor A mí, a mí, ella se quiere trasladar Entiendo cuadros que dice que lo pintó Pero la Lola Flores de España no sabe pintar Y al pesca y ya no van a harinar Al pasario por la calle Sale niña gaditana Y ella me dice desde su barco Pidiéndome Pendejo Dale clave a tu frecón Que alegría quiero a ti Que alegría mi corazón ¡Gracias! 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 Gracias.